Ya está. Vamos entonces a hablar de carbohidratos. Ya, los carbohidratos son la fuente principal de energía. Normalmente un carbohidrato está destinado para darte energía. Pero solo energía, no, 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 no solamente es energía, ¿no? Ya, también los carbohidratos van a formar parte de la estructura tanto de las plantas como de los seres humanos. ¿Cómo se definen carbohidratos? Los carbohidratos son compuestos o biomoléculas, ya lo hemos dicho antes, ternarias, ¿no? ¿Y por qué se le llaman biomoléculas ternarias? Porque están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Y normalmente, escúchame bien, ya, van a, esas estructuras, como ya dijimos, van a formar parte de, tanto de los animales como de las plantas, ¿no? Plantas, ¿no? Los animales, las bacterias. ¿Las bacterias tienen carbohidratos? Por supuesto que tienen carbohidratos. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Mono, oligo y polisacáridos, ¿no? La unidad más pequeña se llama monosacáridos, ¿no? Monosacáridos. Y los oligosacáridos son de dos monos unidos. Pueden ser tres monosacáridos unidos. ¿Hasta cuánto pueden ser? Hasta diez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hasta ahí máximo. Cuando son dos, se llaman oligosacáridos. Cuando son tres unidos, oligosacáridos. Cuando son cuatro, oligosacáridos. Cuando son diez, oligosacáridos. Más de diez, más de diez, ya se llama polisacáridos, ¿ya? Entonces los oligosacáridos son carbohidratos que van de dos a diez monosacáridos. Si unes dos bolitas, ¿cómo se le llama? Disacárido. Si unes tres bolitas, trisacárido. ¿Ya? ¿Ok? Entonces no te vayas a olvidar. Listo. Ahora, los polisacáridos, ¿no? Son estructuras muy complejas, ¿no? Son muy complejas. Unas van a servir de reserva. ¿Qué significa? Que si tienes demasiados carbohidratos en tu cuerpo, se van a almacenar. Estructurales, principalmente en las plantas, ¿no? Y en las bacterias. Y luego vienen los glucosaminoglucanos, que vamos a ver, y glucoproteínas. ¿Ya? Estos dos puntos creo que no los vimos en las sesiones anteriores, ¿no? Nos faltó ver eso. Entonces, chicas, ya se tienen ahí, ¿no? Ahora, los monosacáridos, ¿cómo se clasifican? Se van a clasificar por el número de carbonos y por el grupo funcional. Escucha bien, si tu profe te pregunta cómo se clasifican los monosacarios, es por el número de carbonos y otro por el grupo funcional. Estos dos van de la mano, ¿ya? No te puedes olvidar. Ahora, ¿qué es un azúcar derivado? Escúchame bien. Un azúcar derivado es aquellos que, escúchame bien, por favor, le has agregado algo que se conoce como grupo funcional. Cuando le has agregado un grupo funcional, le has agregado algo diferente al carbono, hidrógeno y oxígeno, diferente al CHO, entonces estás hablando de un azúcar derivado. ¿Cómo así, doctor? Por ejemplo, te explico. Bueno, eso ya lo vamos a ver, ¿ya? Listo. Empecemos entonces. Sinónimo de carbohidratos. Hidratos de carbono, va un sinónimo, glúcidos, pan 2, azúcares, 3. Tienes 3 sinónimos ahí. Grábatelos. ¿Ya? Porque son sinónimos. Preguntan a vos. Bien. ¿Qué hemos dicho que son? Biomoléculas. No son moléculas así nada más. O sea, tú no puedes decir que son moléculas, son biomoléculas. Porque son parte del ser vivo. ¿Qué contienen? Te he dicho tres elementos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí están los tres elementos. ¿Ya? Listo. Ahora, el término, escúchame bien, glúcido, glúcido, va a tener que ver con el origen etimológico, gligis, que significa dulce. Entonces, los glúcidos o carbohidratos, todos son dulces, eso es falso. Eso es falso. La pregunta es, si la palabra glúcido significa dulce o hace referencia a dulce, todos los carbohidratos son dulces, eso es falso. ¿Ya? Vamos a ver que no es cierto. Bien. Preste atención aquí. Cuando usted vea O y H juntos, vea un oxígeno con un hidrógeno juntitos, como lo está viendo aquí, O H, O H, O H. A eso O H sería más hidroxilo. O H, 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 O H. Un carbohidrato puede ser dos cosas. A esa estructura que está bien de color se llama al leído, es un grupo funcional químico. Y a este grupo se le llama acetona. Entonces, ¿qué cosa es un glúcido? Esa definición que te voy a dar ahora se llama definición química. ¿Qué, doctor? La definición que me dio hace un ratito, que son biomoléculas ternarias compuestas por carbón, hidrógeno y oxígeno, esa es la definición, ¿ya? Esa es la definición actual. Doctor, ¿y eso de que es dulce? Esa es la etimología. Entonces, cuando te digan cuál es la definición química, ¿te acuerdas de la química? Que se llama hidroxi, polidroxi y es aleído o acetona. Entonces, pregunta. Entonces, ¿quién se sirve? ¿Son polidroxi aleídos o polidroxicetonas? Ahí tienes, ¿ok? Eso es un carbohidrato. O es un polidroxi aleído o es una polidroxicetona. Ahí, ahí, ahí. Momento, momento. ¿Están escuchando ahorita? Coméntenme, por favor. ¿Escuchan? Ya, ¿de qué parte no escucharon? A ver, coméntenme rápido. Chicas, coméntenme. ¿Desde qué parte no escucharon? Ya, correcto. Cuando tu profe te diga, definición química, no le vas a decir son biomoléculas ternarias compuestas por carbón y hidroxicen. No. Tienes que decirle que son polidroxi aleídos o polidroxi cetona. Entonces, así le dices. Doctor, acá dice, doctor, son aleídos o cetonas, doctor. Correcto. Usted nos enseñó. O son aleídos o son cetonas. Los dos a la vez no pueden ser. Huesas aleídos o cetonas. Ya. Acá dice, polidroxilaros. Es lo mismo. Yo puedo decir polidroxileído o polidroxetona o sea la definición actual. Esta es la definición química y esta es la definición nutricional. Ya, entonces, nutricionalmente se entrecorta. Ya, cuando se entrecorte o cuando no se escuche, por favor, piden que lo repita de nuevo. O me mencionan en qué parte se entrecortó para poder nuevamente ya dictarle, por favor. ¿De acuerdo? Espero que sí. Ya. Listo, les decía. Nutricionalmente, ¿qué son los carbohidratos? Macronutrientes. Ya. Macronutrientes. No te vayas a olvidar. Bien. Mira acá. ¿Cómo se supone que debería ser más de la mitad de tu plato? O sea, el 65%. De 45 al 65% carbohidratos. Mira bien. O sea, la principal fuente de nutrición son los carbohidratos. Mira, ¿cuánto proteína? Es el 35. Y menos del 10% grasas. Entonces, en tu plato debe haber más carbohidratos, ¿ya? Por eso, nutricionalmente son macronutrientes. ¿Cómo se clasifican monos cuando es una sola bolita? La unidad más pequeña de los carbohidratos se llama monos acáridos. Oligo, cuando son dos, pueden ser tres monos acáridos juntos, unidos. Pueden ser, ya te dije, ¿hasta cuánto? Hasta 10 te dije. ¿Pero qué? Doctor, yo necesito saberme todos los oligos acáridos. Los únicos oligos acáridos que tienes que aprenderte son estos. Los disacáridos. Nada más. ¿Los tri? No. ¿Los tetra? Tampoco. Entonces, el representante más importante de los oligos acáridos es el disacárido. ¿Qué es el disacárido? Un oligo. ¿Qué es el disacárido? Un oligo. O sea, que si yo formo un conjunto, y este en mi conjunto se llama oligos acáridos, acá están los di, acá están los trisacáridos, etc. Entonces, no te olvides, los disacáridos, ¿qué son? Son oligos acáridos. Ya está. Y finalmente tengo a los polisacáridos. Bien. ¿Qué monosacáridos son los más importantes que tienes que aprenderte? La fructosa, la glucosa y la galactosa. Bien. No te olvides que la fructosa es algo peculiar. Compara su estructura. La fructosa tiene el grupo cetona. O sea, la fructosa es una cetona. En cambio, la glucosa y los demás tienen el grupo al leído. O sea, tienen el grupo al leído. ¿Qué son? La glucosa, fructosa, galactosa, manosa. También está acá, te la agrego, ¿ya? Hay otras que es la manosa. ¿Ya? También está otra. A ver, fructosa, glucosa, galactosa, manosa. Es la que son las más conocidas. Bien. Ahora, de los disacáridos, mira acá, ve. ¿Qué dice acá? Disacáridos. O sea, que ese es el territorio de qué. De los oligosacáridos. Se llaman disacáridos porque están unidos dos, mira. Dos monos. ¿Ok? Dos monos sacáridos. Pero mira. ¿Cómo se unen? Mente este enlace. Míralo. Mente este enlace. Mente un enlace. Y ese enlace, ¿sabes cómo se llama? Se llama enlace glucosílico. Si tu doctor te pregunta, enlace de los carbohidratos, glucosílico. Doctor. ¿Cómo así, doctor? ¿De todos los carbohidratos se llama enlace glucosílico? Sí. Solo que ese enlace glucosílico va a tener posiciones, miren. Va a tener posiciones. Doctor, no entiendo esas posiciones. Te explico. Préstame atención. ¿Ves acá? Acá vamos a contar cuántos carbonos tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá hay uno arriba. Seis. Por ejemplo, la galactosa tiene seis carbonos. La glucosa tiene seis carbonos. En cambio, la fructosa tiene también, ¿qué cosa? Seis carbonos. O sea, todos tienen seis carbonos. Pero solo que se ponen números, posiciones. Carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, carbono seis carbonos. Ya está. Ahí están los seis carbonos. ¿De quién? En este caso, de la galactosa. ¿Y qué tiene que ver eso, doctor? Mira acá. Este de acá, si tú lo comparas con el que está acá, ¿qué carbono sería? Claro, pues uno será uno, dos, tres, cuatro. O sea, acá sería cuatro. Ah, entonces el enlace glucocídico sería, por ejemplo, uno, cuatro. Entonces, te vas a dar cuenta que los enlaces van a tener números. Ya. ¿Desde qué parte repito? ¿Qué fue lo último que escuchó? Chicas, ¿qué fue lo último que escuchó? Ahí, enlace uno, cuatro, ya. Repito eso. Les decía, ¿no? Cuando usted tiene un... A ver, un ratito voy a compartir la pizarra. Mira bien. Los carbohidratos se van a contar así, ¿ve? El carbono uno, las exosas. El carbono dos. El carbono tres. Cuatro. Cinco. Y acá va a haber otro carbono, que es el carbono seis. Ahí están los seis carbonos. Acá, por ejemplo, voy a poner otro carbono, otro monosacárido. Doctor, cada una de estas cosas es un monosacárido, sí. Doctor, ¿sabes una exosa? ¿Por qué dices que es una exosa? Porque tiene seis carbonos. Correcto. Ya está. ¿Qué es esto? Un monosacárido. ¿Ya? ¿Qué es esto? Un monosacárido. ¿Qué has aprendido? Que los monosacáridos más conocidos son la glucosa, la fructosa, la galactosa, y la manosa. Ahí tienes. Los monosacáridos más conocidos. ¿Qué pasa? Acá tengo monosacárido y acá tengo otro monosacárido. Y yo quiero formar un disacárido. Para formar, ¿qué tengo que hacer? Unirlos. ¿Y qué hago? Forma un enlace. ¿Cómo se llama ese enlace? Enlace glucocídico. Pero tú me puedes decir entre qué posiciones se ha dado. Así, doctor, entre la posición número uno con la posición número cuatro. Por eso que el enlace glucocídico se llama uno cuatro. Por ejemplo, si este es glucosa y este, por ejemplo, es manosa, ¿cómo se lo menciona el enlace? ¿Cómo se lo nombra? Se lo nombra así. Glucosa manosa uno cuatro. Así se lo nombra. Profesor, ¿y si hubiera sido glucosa, glucosa? Pones glucosa, rayita, glucosa, uno cuatro. Así se lo menciona. Entonces, si me has entendido eso, vamos a la diapositiva. Doctoras, ¿qué estamos viendo sobre los famosos disacáridos? ¿Sobre qué estamos viendo? Sobre los disacáridos. Los disacáridos vas a tener que aprendértelos de memoria. De una vez te lo menciono. ¿Qué disacáridos son los más importantes? Sacarosa. ¿Ya? La maltosa. La celobiosa, la que se pone celosa. ¿Ya? La lactosa, que es la más importante de la leche. ¿Ya? La isomaltosa también está. Pero eso es lo más importante, ¿ya? Sacarosa, maltosa, lactosa y celobiosa. ¿Qué disacáridos son los más importantes de la leche.